Voy a hablar también por Antonio. La verdad que es un día muy especial. Siempre, la verdad que la banda le pone el tono que corresponde a cada acto oficial y siempre están firmes con su buena música y con esa actitud que los caracteriza, ¿no? Que siempre están. Así que muchísimas gracias a nuestra querida banda municipal. Agradecer también la presencia de todas las instituciones que nos acompañan en estas tradicionales fiestas de KERP y estas personas que se destacan no son casualidad, ¿no? El tema de Ana hace muchos años que viene forjando su profesión al servicio de la comunidad siempre con la mejor actitud y con su labor profesional que es intachable. Y también la de Antonio que no quiso hablar pero ni bien se que me dijo tu padre me dio las llaves de mi casa y vos me has dado un montón de cosas en todo este tiempo pero la verdad que son cosas merecidas porque vos lograste a través de tu familia y de todos estos años que la comunidad te reconozca, tal vez en silencio pero hoy es un merecido, vos sos una persona destacada y entonces para la comunidad, aunque no hables, todos sabemos que el sello tuyo siempre está en todos lados. Así que mil gracias por estar, Antonio y a tu familia también. Así que esto es simplemente agradecerles a todos por estar presentes, acompañar y así como decía hoy el padre, nosotros estamos para servir, nosotros queremos lo mejor para toda la población, siempre decimos que estamos no porque queremos estar sino porque la gente nos eligió y para gobernar, que no es fácil, hay momentos muy difíciles pero necesitamos siempre el acompañamiento de todos y estar unidos, no sirve de nada que algunos tiren para un lado del carro y otros para otro lado porque no vamos a lograr nada y vamos a retroceder. Y Pueblo San José es uno de los pueblos que se caracteriza por siempre ir para adelante siempre empujar, tirar para adelante, crecer, lo ha demostrado en las últimas elecciones de la cooperativa eléctrica donde se juntó la comunidad para elegir sus autoridades y mil felicitaciones por elegir esta comisión que seguramente ya ha estado trabajando con nosotros y que le va a meter un énfasis, tal vez que no se lo esperaban. Yo confío en que esto va a ser así, confío en las instituciones de San José porque siempre le han puesto ese vigor, esa fuerza como para lograr todo lo que quieran, como está haciendo Clemente con el Club, como están haciendo todas las instituciones. Me parece que acá hay que apoyar, todos tenemos que apoyar, no solamente los vecinos de San José. Todo el pueblo de Coronel Suárez tiene que apoyar a esta comunidad que verdaderamente sigue creciendo y quiere lo mejor para los suyos y nosotros vamos a estar siempre al lado. Feliz Skerb y feliz aniversario también. Muchas gracias.